¿Cómo ha hecho? Qué bueno. ¿Qué? No, yo no es de mi colegio, no me voy, eh. Bueno, ¿queréis pedir algo o no? Que no, que yo no lo voy a dar nada. Si soy tonta, pues está bueno. Qué gracioso, qué gracioso. Mira, mira, mira. Ah, qué bueno. Mira, como dos niños chicos. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Y una pega boca. No, no pasa nada. Qué bueno, qué bueno. La que más fácil. Está bien porque son chicas las dos reves chicos. Hay que limpiarlo, ¿vi? Son pequeñitos. Ya, ya, ya. Qué bien, se los ha cambiado. Vaya, vaya. Vaya. Vaya, vaya. Vaya, la miro a mamá. Qué chula la esta. Que le está mordiendo, eh. Ah, es tu cordillo. La verdad, me la regalaste mucho, pero es que se me va a ir a cogerla y ya. Que ya nos ha mordido ya. Vaya. Vaya, se muerla. Se morda. Se tantea. Mira, no mordas, ¿eh? Uy, uy, la mochila. La bochila. La que es que bien van a dormir esta noche. Uy, van a caer más allá. Una hora sí, pero tarde no. Uy, ahora un café, un cafelito. Uy, uy, se están poniendo ya. Dina, 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 Dina. Relájate, Dina. Dina, relájate. Dina, Dina. Y a ver si se van a hacer daño, ¿no? Sí, yo es que veo que hay...